Tú eres más que vencedor, y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí donde estás, vamos a pedirle a mis hermanos que puedan cantar el borde del manto del Señor. Porque hablamos de cinco mantos hoy, pero tú tienes que venir y tocar el manto de Jesús por fe. Yo quiero que así como estás con tus manos arriba, te pongas sobre tus pies y tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Quiero preguntar si en esta tarde ya hay aquí alguna persona nueva por primera vez. ¿Hay alguna persona nueva? Eduardo Castillo, Angelina Espinosa y su madre, su hija, que están aquí, ¿dónde están? A ver, que puedan pasar aquí adelante. Les quiero hacer un obsequio a esta familia. Mire, usted levanten sus manos porque vamos a adorar a Dios. Venga a la familia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Dónde está la mamita que está aquí por primera vez, en esta casa? ¿Son todos ustedes? ¿Usted viene aparte? Bueno, mire. Entonces hay una doble bendición. Esta es para ustedes. Son alabanzas de una hermana que canta hermoso aquí en México, en Comalapa. Y Dios me ha permitido poder tener algunas y nosotros le queremos separar para que en su casa haya alabanzas. ¿Qué le parece? Dios me muere. Dios me muere. Y lo mismo para usted. Para que usted pueda escuchar alabanzas. Entonces en su casa haya siempre la presencia del Señor. Y el Señor pueda administrar su vida. Y así en tu altar, y así en tu corazón. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si, por fe, pero yo estoy hablando con gente inteligente, ¿no? ¿Cuánta gente inteligente hay aquí? Diga conmigo, inteligencia espiritual, inteligencia emocional. Yo voy a hacer un llamado. Ya están aquí las personas nuevitas. Y Dios está tocando el corazón de ella de una manera sobrenatural. Yo quiero hacer un llamado. Yo sé que tú necesitas tocar ahora el manto de Jesús. No importa el manto que tengas en tu vida. Hay un manto que es mayor. Hay un manto que hace milagros. Hay un manto que sana. Hay un manto que restaura. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Y no solamente fue sana, también fue salva. Hoy Dios te hace un llamado a los creyentes, a los nuevos, a los más antiguos, a los que conocen más a Dios o a aquel que está iniciándose. Hoy Dios te hace un llamado. Si eres servidor o si estás por serlo, hoy Dios te hace un llamado para que vengas aquí a la tarde y tengamos un tiempo de adoración y que tengas un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y empezamos a orar. Y ven, 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 ven a este lugar, ven, salte a tu silla, ven con tu familia, si vienes a tu hijo allí, si vienes a tu madre, ven con ella, ven con tu familia, en el nombre de Jesús. Si tan solo toca algo de desmanto. Ese es el manto especial. Si tan solo toca algo de desmanto. Ese es el manto de Jesús. Si tan solo toca algo de desmanto. Si tan solo toca algo de desmanto. Y crece, yo sé, yo sé, si tan solo toca algo de desmanto. Si tan solo toca algo de desmanto. Si tan solo toca algo de desmanto. O en el nombre de Jesús. Se recuerda oír su voz. Yo sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesitas, tu nombre de maestros, ahora vamos a ir con nosotros, en mi vida, oh, Dios. Yo sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesitas, tu nombre de maestros, y si quieres hacerlo de rodillas, si quieres tus manos agilas, hazlo con tus tiras. Si tan solas, tocar el nombre de su mano, si tan solas, tu primera vez un rostro, 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 si tan solas, su tierra y su rostro, No voy a acercarse a Él y me seguiré. Dios me, no voy a perder de ti. 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 si no el señor tócame tiene mi corazón tiene a ver con la comida tonte al reloj sin al sol tócame Si tan solo pudiera abrir sus rostros Si tan solo pudiera tocar sus manos Si creerse, yo sé Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarte a él 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 La mirada es el Salvador, su nombre es Dios, 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 Dios Dios está abriendo el centro de su pueblo, Dios está abriendo el destino, es un toque de Dios para ser liberado. Dios está abriendo el centro de su pueblo, Dios está abriendo el destino, es un toque de Dios para ser liberado. Dios está abriendo el destino, es un toque de Dios para ser liberado, Dios está abriendo el destino, es un toque de Dios para ser liberado.